¡Vamos! 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 Llegó a la Suprema ¡Vamos! 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 ¡La Suprema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y a las que se ha ido! Ya llegó, ya llegó La Suprema Ya llegó la Suprema La Suprema La Suprema Dicen La Suprema La de Bombo La Suprema La G La Suprema Que dicen todos La Suprema Guarachando La Suprema La Suprema La Suprema Venimos guarachando La Suprema La Suprema La Suprema La Suprema La Suprema Ay, esto está pa' comer la carretera Pa' cualquiera Oye, como dice el coradora Repítemelo sin pena Esto está pa' comer la carretera Pa' cualquiera Ey, háblenme ahora, habladores ¿Dónde están los criticones? Esto está pa' comer la carretera Pa' cualquiera Ay, esto está pa' comer la carretera Pa' cualquiera Ay, esto está Pa' cualquiera Camínalo Pa' cualquiera Camínalo Pa' cualquiera CC por Antarctica Films Argentina